Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos los huisquiluquenses que el día de hoy me reciben con ese cariño en esta mi querida tierra que me da un enorme gusto estar aquí con ustedes y gracias por el cariño con el que me reciben. Muchísimas gracias. ¡Fuerte con todo! ¡Fuerte con todo! ¡Fuerte con todo! Quiero... Quiero... Primero... Primero quiero decirles que quiero agradecer al presidente municipal por recibirnos el día de hoy aquí en Huisquilucan y déjenme decirles que tengo la oportunidad de conocer a Enrique desde hace muchísimos años y que inclusive trabajamos juntos aquí en Huisquilucan porque cuando tuve la oportunidad de ser presidente municipal el presidente actual, Enrique Vargas era regidor y fue parte de ese gobierno y aquí quiero reconocer que en ese momento como se hace hoy en día en este encuentro que tenemos logramos poner a un lado cualquier diferencia partidista que pudiera haber para que antes que cualquier tema de partido nos pusiéramos a trabajar de la mano para ayudar a los huisquiluquenses y yo quiero el día de hoy agradecerle el respaldo que me dio como presidente municipal en ese gran gobierno municipal que compartimos de la mano gracias por tu respaldo Enrique Vargas gracias por recibirnos el día de hoy en Huisquilucan y por ese trabajo que hicimos de la mano en aquel momento quiero... ¡Fuerte con todo! ¡Fuerte con todo! quiero también así como le agradezco a Enrique le quiero agradecer a todos quienes formaron parte de ese cabildo que hoy en día me acompañan también al cabildo de la administración municipal 2009-2012 que trabajamos de la mano como bien decía Enrique hace un momento para que lográramos dejar este municipio cuando terminó la administración sin que hayamos incrementado la deuda al contrario no dejamos un solo peso de deuda de nuestra administración cuando entregamos como lo bien lo dice Enrique y es un trabajo de todos porque al final de cuentas fue un trabajo de la administración municipal de los servidores públicos del cabildo que formó parte en ese momento y que hoy en día permite que Huizquilucan continúe siendo un municipio pujante un municipio atractivo a la inversión como bien se mencionaba y un municipio en donde todos queremos todos los que estamos aquí queremos que le vaya bien a Huizquilucan eso lo compartimos todas y todos los que estamos aquí presentes y la mejor manera de que le vaya bien a Huizquilucan es trabajando de la mano es trabajando de manera articulada es haciendo a un lado cualquier diferencia que pueda haber para ponernos a trabajar juntos por nuestras familias por los huizquilucenses el gobierno del estado su amigo y paisano el gobernador del estado de México quiere lo mejor para ustedes para este municipio también para que juntos construyamos ese trabajo en bienestar de las familias de Huizquilucan Quiero saludar también a los diputados que nos acompañan el día de hoy a nuestro diputado federal Miguel Ponce que está por acá Miguel, muchas gracias por acompañarnos y también a nuestro diputado local a Pablo Peralta por estar con nosotros Quiero agradecerle a los dos el trabajo que desde cada una de las cámaras la Cámara Local y la Cámara Federal han hecho por el Estado de México Recientemente, inclusive a finales del año pasado con la aprobación del presupuesto para este año en donde tuvimos un incremento importante en algunas áreas muy sustantivas para el Estado y gracias a los legisladores federales y estatales es que el Estado de México tiene la posibilidad de tener un presupuesto con empuje para apoyar a las familias mexiquenses Gracias por el respaldo que nos dan en la Cámara Local y en la Cámara Federal Quiero hablar primero del tema del empleo Venimos hoy a Huizquilucan no nada más hacer una feria más del empleo Venimos a firmar un convenio por la Fuerza Laboral Mexiquense y lo quise hacer en Huizquilucan porque sé que una de las prioridades más importantes que hay en nuestro Estado pero particularmente en esta región y por supuesto en nuestro municipio es las oportunidades de empleo que generemos las oportunidades de empleo para las familias de esta región de nuestro Estado y en particular de nuestro municipio y además lo quise hacer en esta zona del municipio porque sé perfectamente bien que es la zona que más necesidades tiene en la generación de empleo Este es una necesidad histórica del municipio de Huizquilucan y que todos quienes hemos servido a este municipio hemos hecho un gran esfuerzo por generar empleos por atraer inversión para que a Huizquilucan le vaya bien y sobre todo para sus familias Hoy quiero hacer el compromiso de que Huizquilucan sea uno de los municipios en donde más empleos se generen proporcionalmente a la población que tiene el municipio de Huizquilucan Esta Feria del Empleo la número 13 es una feria que busca precisamente seguir acercando a quienes generan el empleo que son las empresas y aquí quiero agradecerle a las más de 38 empresas que están participando el día de hoy en esta feria en donde están ofertando 600 espacios laborales para gente de Huizquilucan de esta región de nuestro estado Esta feria se suma ya a las 12 anteriores que hemos llevado en donde se ha logrado un trabajo de gran importancia porque 4 de cada 10 personas que han ido a las ferias que hemos hecho en esta primera etapa de la administración han logrado conseguir empleo Ese es el compromiso que tenemos para seguir impulsando más de 30 ferias que se van a llevar a cabo a lo largo de este año en distintas partes del estado de México Quiero destacar también que en los primeros 3 meses de la administración logramos una cifra récord en la creación de empleos Son 33 mil empleos que se crearon en los primeros 3 meses de la administración y que demuestran el compromiso que tenemos para generar empleos en el estado de México y el compromiso que hice desde que iniciamos esta gestión gubernamental para generar más de un millón de empleos en toda la administración lo que implica generar 456 empleos diarios para las familias mexiquenses que están aquí presentes Quiero quiero agradecerle quiero agradecerle a quienes participan el día de hoy en esta firma del convenio a Mayela Trueba a José Luis Canchola que nos permiten trabajar de manera articulada para que esta firma por el convenio de la fuerza laboral mexiquense nos permita generar esas oportunidades de empleo en el estado de México este es un encuentro histórico por lo que representa el trabajo de la mano del gobierno del estado de la mano del gobierno municipal de la mano de las empresas de la mano de los trabajadores y de los sectores laborales y de los sectores laborales de nuestro estado y que estoy seguro que nos van a permitir darle un gran impulso al empleo en el estado de México de la mano del impulso al empleo viene también el apoyo para que quienes quieren autoemplearse tengan esa oportunidad y eso es algo que va dirigido a las mujeres que ahorita me voy a referir ahí voy para allá pero quiero poner el ejemplo de Mariana que está aquí con nosotros que viene con su bebita y que el día de hoy recibió una beca una beca para poder prepararse en corte y confección y corte de uñas que es una madre soltera y que le va a permitir tener una fuente de ingreso para que su hija tenga una mejor oportunidad de vida y su familia felicidades Mariana porque mujeres como tú son ejemplo para muchas mujeres que son madres solteras y que tienen que sacar adelante a su familia y por eso este programa Bécate que estamos iniciando el día de hoy va a ir dirigido a las mujeres mexiquenses nueve de cada diez becas que entreguemos serán para las mujeres del Estado de México ahora quiero hacer un reconocimiento también a quienes siempre he reconocido porque son parte del crecimiento de esta tierra y son a los expresidentes municipales de Whisky Lucan gracias a los expresidentes municipales que nos acompañan el día de hoy que son parte del esfuerzo de este municipio y son parte de la realidad del trabajo y crecimiento que hoy tenemos y ahora aprovechando este espacio en mi tierra y agradeciendo que tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes quiero expresar la importancia de que en el próximo proceso electoral que viene en este año que sin duda habrá efervescencia como la que vimos hace un momento y les platico les platico algo algo que decía les platico algo que decía Mayela cuando iba a tener su intervención aquí y que decía también Javier y decían estamos nerviosos por lo que vamos a decir y estaban nerviosos porque escuchaban esa efervescencia que se vive aquí hoy en día y eso los hizo reflexionar y pensar más de una vez las palabras que iban a expresar para que no hubiera o generaran ellos algo distinto en el ánimo de este gran auditorio eso que sucede es muestra de que debemos todas y todos tener un gran respeto una gran responsabilidad una gran civilidad para que independientemente de la dificultad que implica un proceso electoral y la efervescencia que se genera podamos quienes servimos como servidores públicos y en particular su servidor como gobernador seguir dirigiendo los rumbos del estado generando un ambiente de paz de tranquilidad de respeto para que haya las inversiones el empleo y la tranquilidad que requiere el estado de México a nosotros nos toca hacer ese trabajo lo digo aquí en mi tierra porque sé la efervescencia que se vive ya desde hoy en día en esta tierra y lo mejor que le puede pasar a Huizquilucan es que le vaya bien al gobierno municipal y es que le vaya bien al gobierno estatal y es que le vaya bien al gobierno federal porque los tres nos toca trabajar de manera articulada para generar un buen ambiente esta es quizás hoy en día la tierra mexiquense donde pueda haber más efervescencia en ese sentido simplemente porque somos dos fuerzas distintas gobernando una la municipal y otro el gobierno del estado y este evento del día de hoy hace muestra de esa civilidad política que se vive en el estado de México por parte de los municipios de Huizquilucan y de los 125 y se los digo porque en cada uno de los municipios que he ido como gobernador de todas las fuerzas políticas que hemos estado visitando siempre ha habido una gran cordialidad en la relación entre el municipio y el gobierno y saben por qué porque la gente es lo que más nos importa a cada uno de nosotros les deseo que le vaya bien a Huizquilucan que le vaya bien al estado de México que le vaya bien a nuestro país y que todos las familias que tenemos en el estado se conviertan en familias fuertes que le den lo mejor a sus hijos y a sus hogares gracias a todas y todos ustedes por recibirme el día de hoy en su tierra amigas y amigos a su familia y a su familia